El boxeador le pide una casa al presidente. Eso hay que hacérselo ya mismo. El boxeador dominicano Eury Cedeño Martínez mostró en un video colgado en la red social Instagram las condiciones del hogar en el que vive él y su familia en La Romana tras regresar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde avanzó hasta los 4 de final en su disciplina deportiva. Ya dentro de la casa, en la que se puede observar una estufa de mesa de 4 hornillas, una nevera y las paredes cubiertas de cortinas, que a la vez sirven como elementos divisorios, Cedeño se dirige al presidente de la República. La voz de Cedeño representa la realidad de muchos atletas y que, al igual que él, esperan el oído y corazón de las autoridades para cambiar su condición de vida y el de las personas que ama. Vamos a ver, aquí está. Vamos a escuchar. Hola, nuevamente, le habla Eury Cedeño Martínez, representante de boxeo de la República Dominicana, que acaba de representar el país en Tokio. Quedé en el video anterior de mostrarle mi vivienda como hijo y hijo de mi familia. Aquí está tomando la República Dominicana. Vamos. Esta es la situación que vivo, aquí en mi casa, aquí que vive mi familia, mi madre, y mis hermanos y una sobrina, mi madre, que va acabando de llegar del aeropuerto, que es mi conferencia, mi cosa. Señor presidente, este es mi humilde hogar, tiene mi medalla, la allita de bronce centroamericano, la medalla de bronce centroamericano, aquí, la allita de bronce centroamericano, cuatro veces campeón de Juegos Militares, aquí en el país, y así es la manera que vivo aquí con mi familia. Señor presidente, le hago un llamado de aquí de mi casa, que se pueda un poco ver con mi situación, y que ellos puedan ser ayudados. Eso inmediatamente, eso no es que dique, eso inmediatamente, el presidente le llegue eso, tiene que buscarle un apartamento, una casa a ese muchacho de una vez. Así es. Eso no es que dique que hay que mandar papeles para, no, usted le entrega a su casa y después papeles, o sea, después, porque mire, un muchacho, mire cuánta medalla tiene. No ha representado, ha representado. Sí, o que no gano. Una figura del deporte aquí. O que no gano, mire dónde ese señor, ya, eso es parte del alma. Hay que hacerle un apartamento, sí, que la presidencia acuda de una vez a este llamado, porque es un persona que no puede vivir, es una humildad. Es muy humilde y él se lo ha ganado, un talento de deporte. Esa persona quiere superarse en la vida, se lo merece. Aquí se dice mucho, no, porque la juventud está perdida, y que sí, ok, pero todo muchacho que no está perdido, mire en la situación, hay que ayudarlo. Sí. Hay que motivar a la juventud, porque lo parece que la juventud a veces no se motiva, hacer deporte, este tipo de cosas, porque es que no se toman en cuenta. Así es. Por eso los jóvenes ahora mismo lo que quieren hacer en vos, quieren porque en la cosa sana, casi no se le toman cuenta en lo que son los deportes y ese tipo de cosas. Y en el arte no se le toman en cuenta en los cursos culturales. Nadie le dice, eso han tirado así. Entonces, ese tipo de personas, ese tipo de atletas deben de ser reconocidos, ponerlos en un alto nivel para que da ejemplo de que haciendo la cosa buena a nivel de deporte y cosas sanas, usted puede lograr muchas cosas en la vida. Exactamente. Eso parte el alma. Miren, donde ese joven tiene enganchado. La medalla. La medalla. Medalla, el reconocimiento. Eh, mire, mucha medalla en su bolseo. Que así hay muchos atletas, personas mayores de atletas, bolseadores mayores que están en la pobreza y han muerto en la pobreza. Sí. Porque son olvidados, personas que representaron el país, son olvidados. A mí me gusta por eso mucho ver al chico Sandy, que él visita diferentes artículos. Por ejemplo, mira el caso del nazareno, que murió, el merenguero, que él fue, lo visitó y ese tipo vivía en unas condiciones horribles. El nazareno, merenguero y así tamborero, guirero y atleta, viven porque son olvidados. En otro programa, nosotros hablamos sobre que el gobierno tiene que ayudar a todos los atletas que aunque no hayan ganado medallas, tienen que darle, que se yo, una compensación económica. Claro, un apartamento. Pide una casa, o sea, ya, obviamente él ganó los Juegos Centroamericanos, el seguro fue finalista en los Panamericanos. O sea, se presentó al país, o sea, para llegar a los Juegos Olímpicos y miren la situación en la que está. El gobierno tiene que meterse ahí y ayudar a él y a todos los atletas para que le den una casa por lo menos sencilla y no solo eso, también meterse a las instalaciones deportivas, a lo complejo, a lo complejo deportivo, a meterse ahí, meter en mano y construirlo, remodelarlo. Remodelarlo, sí. Claro, ¿no? Y que dice ahí que él llegó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hasta el cuarto de final dentro de su disciplina, que es el boxeo, o sea, mundial. O sea, es uno de los mejores ocho del mundo en su disciplina, que no es cualquier cosa. Exactamente. Entonces, tiene que mejorar la situación, ahí está sumada. Tú me entiendes, muchachos jóvenes que deciden coger ese camino sano del de, porque yo te apuesto que jóvenes así como él, que se crean en esas condiciones, con una madre y viven en una casa, lo cogen en la calle y quieren hacer la cosa más. Este joven cogió esa disciplina de deporte que no es fácil. Ustedes levantarse sin desayunar y a un ring a dar trompa o a un play a tirar pelota con el estómago vacío. No, es que usted está viendo la condición. Ahí no hay una alimentación saludable. Exactamente. Ahí no hay nada de eso. Yo se corto un brazo con... ¿Por qué eso? Mira, eso... La autoridad de ahí de ese to inmediatamente. Inmediatamente. Inmediatamente tienen que buscarle algo a ese muchacho. Claro. Me gustaría que me manden ese video. Mándame ese video si usted lo tiene. Es un muchacho. Vamos a subirlo para esta forma suya y la mía también. Yo lo vi incluso lo vi ahorita y no lo he compartido porque estaba aquí ya, pero yo lo vi. No, tiene... Vamos a subirlo porque inmediatamente el presidente tiene que hacer algo con ese joven que no tenga delincuencia. Mire dónde le caen goteras esos títulos que ahí tiene. No hay. Exactamente. Alimentación. Cogente lo que tiene todo. Ahí no hay. Ahí no hay una puerta que sirva. ¿Cómo va a haber un ensure que cuesta? Sí. Que son caros. Hasta la ciencia de los ensure ya. Ese atleta, lo que lleva un atleta mantenerse, él lo hace naturalmente, con don Pliné, cosas así, que lo que compran. Y chocolate, con pan. Y chocolate con pan. Pero lo que lleva un atleta, con lo que se alimenta Maní Pacquiao y el otro. Esa gente no me gusta. Esa gente no me gusta. Proteín. Esa gente no me gusta. Proteín. Y si este no, porque cuando vieras no tienen para la casa. Eso es. Y esperemos en Dios que la noticia de mañana sea que lo visitaron y que quedan de acuerdo en darle sopa de su vivienda. Su vivienda. El INVI. También la primera dama. nosotros lo vamos a etiquetar. Vamos a etiquetar. Y vamos a poner a la gente que mencionen a esa gente. Claro. Eso no. Eso es increíble. Sí. Ya también. ¿Quién sabe para viajar qué hizo ese muchacho? Para viajar y tú sabes que ellos hacen maravales. Tú sabes. Sí. Con deuda. Más lo que ellos pasan. Porque tú sabes. Los mismos peloteros. Los mismos peloteros tienen que ayudar a ese muchacho. Sí. Claro que sí. Los mismos peloteros. Sí. ¿Cómo se llama el joven? Eury Cedeño Martínez. Eury Cedeño. Vamos a ver de dónde es él porque no tengo que hay distinguido. Chequea. La Romana. Chequea. La Romana. Bueno. Oye. Atención allá la familia dueña de cierto equipo de pelota. Ustedes saben cuál es. Claro. Claro. Me está mal. Sí. No. Ahí está Cueto. Ahí está Canó. Ahí está todo el mundo. Ahí están los Tati. Son de la Romana. ¿Verdad? No, San Pedro. Pero están ahí mismo. Sí. Está ahí mismo. San Pedro. San Pedro y la Romana como Tenari San Francisco. Son muchachos los van a metir que está todo el mundo ahorita para que le hagan su casa. Claro. El equipo de los Toros. La gente de los Toros menciona los nanas. Tú sabes. Tú sabes. No, no. Tú sabes. No, no. Tú sabes. No, no. A ese muchacho. Sí, sí. La gente de la Romana. Y se robó esa medalla en el muchacho de un infarto. Cuando le va ahí. No hay seguridad por un atleta. No hay seguridad. Y la cama ni se diga. Eso no le podemos traer. No, no. Así que hay que tratar. Hay que tratar de cambiar la situación. La gente de la Romana. Bueno, que en estos días pasaron un algo triste, ¿no? Algo trágico. Dos personas murieron en un incendio de la ciudad, de una clínica allá en la Romana. Pues, junto con eso, junto con esa clínica y con esa persona afectada por eso, también por ahí mismo que ayuden a este joven. Sí, sí. Que allá hay empresas sólidas, fuertes, grandes en la región este. Entonces, con gran capital. Su alto de chabón. Atención, Montaner. Aunque yo sé que tú eres de aquí, de la terrera, pero vete para un ratico. No es Samaná, por ahí. La Simontaner está aquí en la terrenada en la Samaná. Pero que ayuden. Claro, porque ese muchacho es un ejemplo a seguir para los demás. Que mucha gente dice, que tú veas a los chicos de barrio, que tienen familia disfuncionales, que no, esa gente no va a echar por delante. Muchos ellos sí quieren echar hacia adelante, pero que no tienen ese apoyo, porque a las familias disfuncionales es una, que no tienen los recursos para hacerlo, ni hay quien los conduzca por ese camino, no se buscan un tipo de ayuda, y no hay. Ustedes dicen que todos los jóvenes son malos, que todos están por el mismo camino, pero si no hay quien lo ayude y quien lo haga hacia adelante. Es como desde el principio, a los jóvenes a veces no se motivan a hacer las cosas sanas, porque no ven ningún beneficio en el atletismo, no ven beneficio. Ya un joven que hace atletismo ya lo hace por pasión, no lo hace ya porque ve algún beneficio. Y eso es así. Lo ven en la música, porque tú crees que hay mucho talento que tú lo ves de repente que te salta, no, porque yo canto, ah, es verdad. Todo el mundo canta, eso da pena, tú ves a mí, como que me aflige esa vuelta de, coño, es de tanta gente, ahí está Karim, ni que ofrecieron un millón para que lo agarren a él. ¿Por qué no manda ese millón, pese a caso? Claro. Entiendo estos raperos también, el alfa. A ti se ha visto a casa blanca, esa gente que aparece enseñando reloj y aparentando. Te vamos a ayudar. Al urbano, al urbano, atención. El alfa, Santiago Matías, vamos a ayudar a los muchachos. Santiago Matías. Sí. Sí. No, no, yo no voy en contra de eso, hay que mostrar para que el otro se conmueva. ¿Tú entiendes? No, 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 espérate, porque es que no hacen, no, no, yo soy una gente que si, una gente va a mostrar, porque a veces Dios te toma de instrumento a ti, por ejemplo, la familia, para que la familia ayude, otra gente viene, la familia tiene que mostrar eso, para que esa gente vea que familia no se lo robó. No se lo robó, claro. ¿Tú entiendes a lo que me refiero? ¿Tú entiendes? Por ejemplo, a mí me llega un aporte, ese muchacho, yo tengo que llevar 200 cámaras. ¿Tú sabes quién lo hace así? Porque el aporte es oculto. Eso me pasó a mí cuando estábamos en la pandemia al principio. Sí, sí. No, yo tengo que, porque es anónimo que me están dando. Entonces yo me quedo callado. Entonces el secundero viene, se lo robó. Pero como dice Wilfried, que Karim puede hacer un aparataje, pero que lo mande a los cuartos. Pero lo mande a los dos, son influencers. Y ahí está. Y aquí está.